Cuando menos lo esperéis, ¡pum! Primer episodio Por cada episodio, si llega a los 50 likes Subo otro episodio más Así de fácil, así lo voy a hacer Obviamente eso lo explicaré, ¿vale? En el vídeo, pero para que lo sepáis Acabo de ver a uno ¿Lo ves? Eso sí, tiene una Preyección brutalísima, tío Que es que me flipa, tío, va súper bien el puto arma Va de puta madre el arma La verdad He tirado la piña, efectivamente, digo, he tirado la piña por ahí Creo que había uno, sí Y creo que hay otro, ¿eh? Ojito al dato Ahí hay gente Llega a tener línea dura Y me he harto de dar existencia Vale Tirar cegador allí Aquí ni nadie Me acaban de reventar la vida Me acaban de reventar bastante fuerte ¿Sabes? Así que hay que tener Bastante, bastante cuidado Va, voy a tirar el Predator, venga Vamos a callar el Predator Lo tiramos, pues Lo tiramos, pues Doble Sí, señor Ese, hostia, ese era enemigo, tío No me he dado ni cuenta, ¿sabes? De que era enemigo Esta parte, efectivamente Digo, no me gusta ni un pelo Porque esta parte está muy libre Y no veo a nadie, ¿sabes? Así que hay que tener cuidado Estoy muy tocado de vida No puede ser, tío No lo he visto 200 likes, maratón Si llamo a los 45 likes Bailas A los 50 likes Bailo Te os bailo un poquito Venga, si queréis Por los loles, básicamente No te mueres, tío De verdad Bah, qué lástima, tío ¿Alguien sabe cómo hacer un Lenny y yo sin mire? No sé lo que es eso Madre mía, qué chapas, por cierto Asistencia otra vez Tiene precisión Pero el daño Deja bastante que desear Deja bastante que desear Tira cegadora para allá ¿Qué crees, gente? Ay, qué lástima, tío Cómo sabía que estaba yo ahí, tío Qué perrillo La ha hecho bien, la ha hecho bien Vale Seguimos jugando con esta No tengo Bueno Bueno, 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 bueno Lo que acaba de pasar por ahí Dios mío de mi vida Antes era una persona yo, chavales Jugando a este juego Que usaba mucho tirador, tío Esa ventaja de tirador Es una auténtica chetada, tío La verdad Las cosas como son Ya no la suelo utilizar tanto Me va a matar Este la han matado, tío Vamos por aquí Nadie por aquí Ya sea yo, tío Aquí tiene que haber gente Vale Creo que me va a ver Efectivamente No, y esa piña Bueno, tú Y esa piña Sin... Como el que nos quiere la cosa, tío Dios mío Vale, cuidado Vale, otra más Bendito silenciador Bendito silenciador, tío Bendito silenciador Ve a tirarlo aquí Doble A ver que le ha tocado H6, tío Le ha tocado Le ha tocado un H6, tío Al nota ¿Sabes? Como el que nos quiere la cosa Tienes a uno ahí Y lo ha matado Me mete para adentro Buah, chaval Como ha muerto de rápido, ¿no? Uh Uh, chaval, chaval Cuidado, 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 cuidado Muy tocado, eh Buah, está muy tocado de vida Vale Joder Estaría chulo que mi equipo Reventase ese H6, tío Me la... What What the fuck No sé qué ha pasado ahí Vale, ahora puedo tirar el mío Necesito Una nueva arma Urgente Y si no voy con esta Mire tú qué problema Tío Dios mío, tío Me tiran... ¿Habéis visto cuántas granadas Me han caído, tío? Me han caído dos granadas A la vez, tío Bueno, ¿te imaginas Que te tiran perros? Hostia, si me... ¿Te imaginas, tío Que me tiran perros En esta partida? Buah, tío Una locura, eh Sería una auténtica Bendita locura Vamos No, bendita tampoco En verdad Para que me puteen, tío Y lleguen Deja que Voy a poner aquí Estos coches Hay que tener mucho cuidado Por el simple hecho De que, bueno Te pueden tirar una piña Y puedes morir, ¿sabes? Pero nada más Que te mates un par de ellos Te mueves A otro lado Y así insucesivamente Te cambias de posición Ahí ha muerto uno, por cierto ¿Cómo se han tirado piña Esta gente, eh? La verdad Se le han bien tirado piña Vale, mi compa Ha matado gente Me voy a quedar por aquí Un poquito Vale Te prometo Que no lo habéis visto bien, eh A ver, se nota Os lo digo de verdad Vale Otra vez que lo cuelo, eh Madre mía Estoy hoy enchufadísimo, tío Hoy soy un aniquilador Habéis visto retroceso, ¿no, chavales? Algunas veces tiene un retroceso muy grande Este arma La acabo de ver, eh La acabo de ver Ahí está Efectivamente Lo había visto, eh Estaba clarísimo Lo que pasa es que no había disparado Porque como tenía pocas balas y tal Pues digo, no voy a disparar Va a ser tontería Y ahí creo que hay un nota ¡Búo, chaval! ¡Búo, cuál es tu serie favorita! ¿Mi serie favorita? Tengo poquita, la verdad Porque en teoría tampoco he visto muchas series Puedo verla Lo que pasa es que me da pereza, tío Bueno, este hombre Este hombre se acaba bugueado, pobrecillo Podría haber más series de las que no veo Pero, tío, me pierde mucho tiempo Y prefiero estar haciendo otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé Jugando, haciendo directos, ¿sabes? Y, bueno, es lo que pasa Pero tengo, no sé Aquí no es quien viva Me gusta mucho La que se avecina También me gusta mucho El séquito, ¿vale? En tu ranch Si lo queréis saber en inglés ¿Vale? Está muy chula Me gusta mucho esa serie Es muy guapa Me la vi entera, vámonos Yo estaba... Me la vi enterísima, tío Es que son nueve temporadas Pero cada temporada Me merece mucho la pena, tío Ay, no lo he visto ese, tío ¡Qué lástima! Creo que van a aparecerme por allí Mirad, 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 mirad Esa piña Uy, esa piña iba muy bien Lo que pasa es que da la casualidad Que no me ha aparecido por ahí Al rato, ¿no? Al rato aparecen los cabrones Hijo de perrilla Aquí hay gente, creo En el búnker este hay gente Sí, hay gente No sé si hay más gente o no No Están apareciendo donde He tirado ante la piña Ahora Perfecto ¡46-7! No está nada mal